Inracionada, autor y poeta, Miguel Alcantú Cayuela Cuando siento los tornados de tu nombre, vuelve el hombre a tu regreso, y el beso a la ladera desnuda de tu valle, y el cielo infinito de tu casa de mar, y tu cama de miedo. A veces me preguntas por el alba, y no contesto, eso es entonces cuando el grito se hace agua, y tu mirada me clava en el madero de piel de tu calvario, y el gemido solitario se hace arrullo entre las sedas del orgullo de tus piernas, y la hoguera racional de tu fuego tan tuyo, tan nuestro. Es cierto, que apenas nos decimos, que nos vestimos de amante, para vivirnos desnudos, encanar y atropellado la voz, de parte a parte. Es verdad, que quiero amarte más, que lo que escribo, que lo que digo, es más sueño que mentira, que soy dueño de toda tu vida, que se apaga, de esta vida, en los caudales de tu boca, que toda pasión, es poca entre tus dedos, bajo tu ropa, que quiero morir mañana de nuevo, en tu gemido, y si me mantengo herido, solo pido, que sepultes mi latido entre tus senos, y remates los intentos de pedirte, con la condena dulce de ahogarme. Entre las termas, salinas de tus piernas, vivo cada día que te vivo, como la noche que oculta, como la niebla que empaña, como la luna que baña el umbra de tu locura, que nos mata y nos sepulta, y nos oculta ni el aire, para volvernos a vivir, cada mañana, y matarnos de nuevo, cada noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!